No soy un enano, ¿verdad? Diría que eres un little boy. Little boy. Little boy. Todo el mundo es más grande que yo. Cuenta conmigo, ¿vale? Hoy os presentamos Little Boy, de Alejandro Monteverde. ¿Te vas a la guerra? Sí. No podemos quedarnos juntos. No quiero que te vayas. Una interesante fábula que cuenta como una parábola del grano de mostaza, pero en este caso de un pequeño de siete años que se encuentra en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial con la situación que su padre tiene que marchar a la guerra, el que es su referencia y su mejor amigo, y él, al que le cuesta crecer, también le cuesta enfrentarse a esa soledad. Ahora el poder es tuyo. De ti depende lograr lo imposible. A su lado el hermano mayor y su madre. Del otro lado también un amigo japonés que poco a poco se convertirá en una dificultad porque en aquel momento ese amigo es de los enemigos en el pueblo en el que él vive. Pero él hará posible lo imposible, como si fuera un acto de magia donde aparece un poder que trasciende el transcurso normal de las cosas, se abrirán siempre nuevas posibilidades. Una película para creer que todo es posible, una película para creer en la bondad, una película para saber que a pesar del mal, porque Little Boy también tiene un mensaje ambiguo, siempre es posible una salida hacia la bondad. Como si fuera un milagro, nosotros creemos que Little Boy es una fuerza que os merecéis. ¿Y si puedo hacer que vuelva a papá? Si eres su amigo, lo que haces es traicionar a papá. ¿Mueves montañas? Ahí hay una. Adelante, muévela. Nunca te miras de la cabeza hacia el suelo. Hazlo desde aquí hasta el cielo y nadie será más alto que tú. Hazlo desde aquí hasta el cielo. La pena te dirige Gamesa y estásschaftcaya. Gracias por ver el video.